A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en nuestros pueblos. En Perú se da una situación muy particular. Ante la crisis política que vive el país, la economía tambalea. Además, Mac Pompeo habló sobre los aranceles que impone su país a la Unión Europea. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Y la reconstrucción en Siria es un tema que hoy va a ir a nuestro espacio de análisis llamado expediente económico. Cuando el pueblo mundial y sus supuestos espacios de ayuda ya sabemos que solo se han quedado en promesas, tenemos esta situación. Miles de sirios volviendo al país y buscando levantarse entre las ruinas. Subiremos el IVA. Escúchenme bien. No subiremos el IVA. Se mantendrá en el nivel actual del 12%. Y no solo eso, sino que bajaremos impuestos para ayudar a que la economía se dinamice. A quienes sí vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional es a los que más tienen. Aquellas empresas que perciben ingresos por más de 10 millones de dólares al año pagarán por tres años una contribución especial que totaliza más de 300 millones que se destinarán exclusivamente, oíganme bien, exclusivamente para seguridad, educación y salud. Compatriotas, es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. Cuando le hablan así, usted ya sabe que viene un paquetazo. Y sí, en Ecuador, Lenín Moreno, presidente de la nación, anunció medidas económicas y laborales. El ajustazo ha llegado y tienen un plan delineado por el Fondo Monetario Internacional. Reformas económicas y laborales consideradas por algunos sectores como impopulares en Ecuador comprenden la eliminación del subsidio a los precios del diésel y la gasolina extra, entre otras medidas que empezarán a regir. Se encuentran la eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinarias y también materias primas, tanto agrícolas como industriales. La eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras. La ampliación del programa Casa para Todos, con créditos hipotecarios por mil millones de dólares, a una tasa del 4,99%. Por otro lado, el mandatario elevará al Parlamento una serie de reformas que podrían reducir sustancialmente los beneficios laborales, tales como la renovación con un 20% menos de remuneración de todos los contratos temporales. El recorte de vacaciones para trabajadores del sector público de 30 días, pasarán a disfrutar solamente 15, como hoy lo tiene el sector privado. Y hay que decir que estos anuncios, obviamente, desataron opiniones encontradas en redes sociales. Algunos apoyan las medidas, los que están a favor y votaron a Lenin y se mantienen con su postura política. Hay otros que hablan de paquetazo enmascarado. Haití se prepara para nuevas protestas contra el gobierno de Jovenel Moise. Los líderes de la oposición se comprometieron a seguir protestando en las calles contra la escasez generalizada de alimentos y combustibles, un debilitamiento de la moneda, una inflación de dos dígitos y acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios públicos, incluso cuando las protestas dañaron empresas locales en la muy pobre capital del país. Hay que señalar que esta crisis se hizo visible de manera mucho más notoria el domingo pasado, cuando tuvieron que hacer fila muchos ciudadanos para conseguir agua, comida, gasolina y otros productos básicos. Las protestas anteriores habían resultado, se habían tornado violentas, así que también se temen que se repitan escenarios similares. Hay personas que han muerto durante las últimas tres semanas en Haití, lamentablemente a causa de estos enfrentamientos. Muchos ciudadanos han pedido que Jovenel Moise se retire de la silla presidencial. Lo describen como un fracaso para abordar la mirada de problemas que tiene el país. Exigimos una pizarra limpia para cambiar este sistema. La partida del presidente Jovenel no significa que las cosas simplemente cambiarán. Vamos a seguir luchando para lograr un cambio en este sistema diabólico. No podrán matarnos a todos, estoy seguro de que tenemos la victoria. No necesitamos a Jovenel como jefe del país, porque es responsable de demasiado desorden administrativo. Los problemas con su gobierno afectarán al país durante 50 años más. Exigimos que deje el poder sin condiciones a los miembros del Guard Group. Decidimos que no hay diálogo posible con Jovenel porque es un peligro social. La crisis política también atraviesa Perú y le lleva a consecuencias económicas. La confianza empresarial tan aludida en el neoliberalismo, la inversión privada, la inversión pública se verán afectadas por estas tensiones, dicen los especialistas. ¿Qué es lo que pasa allí? Lo vemos. Producto de la crisis política que atraviesa Perú, especialistas advierten que la confianza empresarial, la inversión privada y la inversión pública podrían verse afectadas por tales tensiones. Dado esto, la última encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de la Reserva de Perú reveló que agosto fue el peor mes del año para la confianza empresarial a corto plazo, al ubicarse en la zona de pesimismo con 45 puntos. Esta cifra es similar a la obtenida en verano del 2017, cuando estalló el caso Lavallato. La crisis política que se cierne sobre Perú impacta de lleno en la economía peruana. Especialistas señalan que los niveles de crispación política alcanzados en los últimos días podrían generar un debilitamiento adicional que en este momento es difícil decir cuánto será el debilitamiento de la confianza empresarial, pero aseguran que si el clima persiste es probable que haya sin duda un debilitamiento. La agudización de la crisis política implica mayor incertidumbre, lo cual genera la ralentización de la inversión privada, lo que traería que los proyectos de inversión que se habían previsto realizar probablemente sean propuestos hasta tener un panorama político más claro. Por otra parte, el deterioro que muestra la confianza empresarial en los últimos meses responde a varios factores, dicen los expertos, entre los que se encuentran las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso, las bajas tasas de crecimiento de la economía registradas en abril y mayo pasado y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo claramente que las mejoras en las relaciones con Estados Unidos son irreversibles debido a la cantidad de sanciones que ejerce esa administración, incluyendo ahora está tratando de presionar al gobierno cubano de restringir el flujo de petróleo. Yo me declaro sumamente optimista porque a mí me parece que hay una acumulación histórica, hay una tendencia histórica que es irreversible. Las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba nunca podrán ser iguales a las anteriores a diciembre de 2014. Ha habido acontecimientos esenciales, ha habido niveles de comunicación y conocimiento mutuo entre ambos pueblos que son irreversibles. A mí me parece que está demostrado que la mayoría de los cubanos que viven en la Florida apoyan el avance a la normalización de relaciones y el levantamiento del bloqueo. Y mientras más jóvenes son, el apoyo es aún mayor. Nosotros hemos incrementado nuestras capacidades de transportación. La manera en que funciona el mundo de hoy hace imposible para Estados Unidos impedir la llegada de embarques de petróleo a Cuba. Hay formas de hacerlo y estoy seguro que la situación que hemos tenido específica en septiembre, en que no ha habido apagones, pero hemos tenido que reducir el transporte público. Y las cubanas y cubanos, las familias cubanas han sentido el efecto de estas medidas. Esto será superado en las próximas semanas. A la vuelta Mike Pompeo sobre estos aranceles que impone su país a la Unión Europea. Vamos a ver otros puntos también. Estamos ya en el espacio 360 de nuestro impacto económico. Un cruce fronterizo en una carretera vital que une capitales de Irak y Siria, incautado por grupos armados del llamado Estado Islámico en el año 2014, reabrió el pasado lunes. Esto lo está confirmando una agencia de noticias de AFP y ya le vamos a ir a mostrar entonces qué es lo que ocurre. Por lo pronto, vamos a ver cómo en Grecia se da una huelga general de 24 horas contra reformas laborales. Grecia también viene de un largo calvario, donde recordemos desde el gobierno de Chipras, desde el OXI, a la fecha no han logrado una estabilidad política, porque eso implica justamente desatarse del nudo que tienen con sus acreedores. El sector público y privado deciden ahora esta huelga de 24 horas contra las reformas que planea el nuevo gobierno, un nuevo capítulo que va a debilitar nuevamente a los sindicatos y que limitará su derecho a la huelga. Esto permitirá a los trabajadores votar sobre la acción industrial sin ir a las reuniones y permitirá cambios en convenios colectivos de trabajo. El gobierno dice que esta serie de reformas fueron diseñadas para hacer que la toma de decisiones sobre la acción industrial sea más inclusiva. Pero ya ven, en las calles no les creen. No pueden meterse con los sindicatos. Los sindicatos tienen libertades por las que se ha luchado y ganado durante años. Estas son cosas que han fallado en todo el mundo. Con las medidas que figuran en el proyecto de ley, estamos volviendo a las condiciones medievales para los trabajadores, como la abolición de los convenios colectivos de trabajo, que funcionarán bajo las reglas de empresarios en línea con la competitividad. Vamos con las declaraciones de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. Comenzó, formada de ayer, una visita oficial a Italia, que va a terminar el 3 de octubre recién. Se reunió con el primer ministro, Giuseppe Conti, y la idea era abordar las bilaterales que están en marcha. Pero, siempre hay un pero, una periodista se acercó a Pompeo justo después de ese apretón de manos que vieron entre los dos líderes para ofrecerle un trozo de parmesano de queso parmigiano rellano, un producto italiano que se vería afectado si Trump da luz verde a la lista de aranceles contra la Unión Europea. Y sí, esa es la cara de Pompeo. La periodista le pidió a Pompeo que le devolviera el regalo al presidente de Estados Unidos para que pudiera entender lo buenos que eran los productos italianos. Si bien el político estadounidense recibió el obsequio con una sonrisa, el anfitrión se mostró severamente molesto. ¿Ves? Esta es la manera de demostrar ser italiano. Déjame la tarea de ser primer ministro. Puede salir. Puedo pedirte que escoltes a la joven dama. Ya no es bienvenida. Por favor, escóltala ya. Muestra respeto cuando seas una invitada en la casa de otra persona. Y allí el punto. ¿Vieron cómo a veces pequeños gestos suman rápidamente a la información y la cara de Pompeo? Y cuando uno los enfrenta, las cosas que pasan, bueno, ahí va la cosa. Brexit no espantanizan. ¿Quién lo dijo? El fabricante de automóviles japoneses en 2016. Y hoy, tres años después, anuncia que revisará su decisión de construir un vehículo deportivo utilitario en su planta en Sutherland, norte de Inglaterra, si Reino Unido abandona la Unión Europea sin un acuerdo. Habló el portavoz de la compañía. Un divorcio sin acuerdo, un Brexit sin acuerdo, dañaría cadenas de suministro y provocaría el cierre eventual del sitio. En 2016 se habían comprometido firmando un documento dos personajes que hoy son los grandes ausentes. Theresa May, que renunció en meses pasados como premia británica, y Carlos Gomes, quien fue despedido de Nissan. En ese momento la premier le prometió a los japoneses un apoyo adicional a Nissan, en garantías escritas, de que el Brexit no afectaría en absoluto a la competitividad de la planta que exportaba 55% de sus productos a Europa. Ahora, en un escenario convulso, sin las garantías claras, Nissan evalúa si es viable o no la producción de este nuevo auto en esta planta. A la vuelta de la pausa vamos a realizar en nuestro espacio de análisis, en nuestro expediente económico, un análisis de cómo están las cosas hoy en Siria. Tienen una gran tarea los sirios y esa tarea es reconstruir el país, levantar las bases. Tienen una gran tarea los sirios y esa tarea los sirios y esa tarea los sirios y esa tarea. Fíjense lo que resalta la agencia de noticias AFP, un cruce fronterizo en una carretera que une Irak y Siria, que estaba en manos de grupos armados, reabrió el pasado lunes. Fuerzas iraquíes habían retomado este puesto fronterizo cerca de Al-Qaim a fines del 2017, como parte de una operación masiva respaldada por una coalición internacional. El lunes ya se vieron camiones que transportaban carga a través de esta terminal que está en la carretera que conecta Bagdad y Damasco, que es el único cruce existente entre los dos países. Allí la importancia de lo que está pasando. La apertura de la frontera es muy importante para aumentar el intercambio económico entre los dos países. Tiene un papel muy importante para el comercio, porque la economía se paralizó en la provincia de Ámbar y especialmente en Al-Qaim. Hay un claro alivio para la gente del área de Al-Qaim y de toda la provincia de Ámbar con la apertura de este cruce estratégico. Y con suerte continuaremos abriendo los demás. Es importante centrarse en las acciones en el mercado iraquí y abrir este cruce revivirá esta región y será beneficioso para todos los comerciantes y empresarios, porque la situación fue desastrosa. Entre dos puestos de control del ejército y los edificios destruidos en la ciudad siria de Alepo, un cartel da la bienvenida al visitante a un área destinada a convertirse en un faro de la reconstrucción de la posguerra. La mitad de Alepo, pulmón económico del país, quedó destrozada por la guerra que comenzó en 2011. A finales de 2016, el gobierno de Siria arrebató a los insurgentes el control de los barrios del este de la ciudad tras una ofensiva respaldada por Rusia, su aliado. Moscú apoya militarmente al gobierno de Bashar al-Assad y quiere participar activamente en la reconstrucción en Siria. Gracias a Dios, el gobierno sirio pudo arreglar el mercado aquí de una manera muy buena y ahora tenemos electricidad y agua, y ninguno de ellos está siendo cortado. Esperamos que en una o dos semanas abrir nuevamente y comencemos a trabajar. En la zona industrial de Alepo, devastada por los bombardeos, la actividad se restablece poco a poco con la reapertura de varias fábricas, como una compañía de producción de metal. De acuerdo a Salad Mitar, el ingeniero encargado de esta empresa, la fábrica que emplea a mil personas ha reanudado al trabajo hace un año y en la actualidad disponen de cuatro hangares funcionales. Esperan extender la producción a 11 antes de 2020. Mitar denuncia además que las sanciones occidentales impiden importar máquinas sofisticadas del extranjero. Todo esto ha sido posible en gran medida gracias al apoyo que ha dado desde Rusia a Vladimir Putin. Desde que los militares rusos llegaron a suelo sirio en 2015, el gobierno de Bashar al-Assad ha multiplicado sus victorias, reconquistando casi 60% del territorio del país invadido por agentes terroristas. Las autoridades rusas afirman que el suministro de miles de toneladas de conductos metálicos y de cientos de kilómetros de cables de alta tensión devolvieron una apariencia de normalidad y que la presencia de la policía militar rusa contribuyó a parar los saqueos. Fíjense esta decisión. Ecuador informó el martes que abandonará OPEP. Ese abandono de OPEP será en enero próximo. Para la organización, la salida importa más simbólicamente que en barriles, porque Ecuador es uno de sus productores más pequeños. Pero declaró claramente que quiere abandonar este grupo para aumentar los ingresos del petróleo. La decisión política llega menos de un año después que Qatar anunciara que se iría, diciendo que quería centrarse en la producción de gas natural. No es la primera vez, de hecho, que Ecuador sale de este cártel. Se unió a la OPEP en el 73, suspendió su membresía en el 92. En 2007, con la gestión del presidente Rafael Correas, cuando reinicia su membresía, Ecuador ha incumplido sus límites de producción prometidos todos los meses de este año. En el año 2017, el país dijo que no iba a cumplir con las cuotas, lo que provocó una llamada telefónica del entonces ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falif. En febrero, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Ecuador, Carlos Pérez, fue el que dijo claramente que nuevamente el país produciría más que su límite. Mientras que desde Ecuador aseguran que el pacto OPEP Plus, con el que se acordó la reducción petrolera, no les beneficia, hay otros que destacan los beneficios de este pacto. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, aseguró que a Rusia ingresarán este año unos 2 billones de rublos, equivalentes a más de 30.600 millones de dólares, gracias a este acuerdo OPEP Plus. Y entonces muchos se preguntarán, ¿cómo produciendo menos es que se gana más? Bueno, hay que tener en cuenta que luego de la alianza entre países OPEP y Rusia, el mercado petrolero se ha venido recuperando, manteniendo una cotización equilibrada y encaminada hacia un precio justo, tanto para productores como para consumidores. Es así que el Brent está cotizando 58,71, el WTI 53,67 y la sexta OPEP 59,65. Los tres indicadores los presentamos en dólares por barril. A todos, muchas gracias. ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente.